La reaparición de la primera dama María Juliana Ruiz regresó a los reflectores con una ambiciosa estrategia en favor de la niñez que involucra al gobierno y al sector privado. ¿De qué se trata? Este es el tema del día en el diario, el podcast en el que los periodistas de semana les contamos lo que está pasando detrás de las noticias. Hola, yo soy Cristina Castro y hoy con José Guarnizo, editor general de Semana.com y Tatiana Rojas, periodista de Semana Educación, hablaremos del suceso más importante que se llevó a cabo en la Casa de Nariño. Se trata de una reunión que lideró la primera dama de la ración, María Jimena Ruiz, y que convocó a sectores públicos y privados a la cooperación internacional, a organismos multilaterales, a la academia, a fundaciones y a la sociedad civil del país en torno a un mismo propósito. Ella lo denominó la gran alianza por la nutrición de la niñez de Colombia, esto pues con el fin de tener su primera apuesta política y de gobierno en este gobierno de Iván Duque. José, este regreso de María Juliana Ruiz, más allá de este tema de la nutrición, pues era una apuesta muy esperada. Ella ha sido una primera dama muy discreta durante los últimos meses. Quizás esta es la primera vez que se le ha visto aparecer en público de forma activa. tiene un rol muy prudente que a muchas mujeres y pues muchas personas de la opinión pública les ha gustado, pero también eso ha hecho que en las pocas apariciones que haya tenido, como por ejemplo en la gira que tuvo el presidente Iván Duque en Estados Unidos, pues haya sido criticado por cosas que las mujeres no hacemos, pero que se ven que es la forma como se visten. Ella terminó siendo protagonista de esta gira que Iván Duque hacía en Estados Unidos, de esa esperada visita entre el gobierno colombiano y el gobierno de Donald Trump por cuenta de una chaqueta que lució en ese momento y que muchas personas consideraron que era desafortunada. Y este se podría decir que es el regreso de una primera dama intentando posicionar un tema en la agenda, un tema que evidentemente cae bien y que seguramente será su apuesta para poder convocar muchas personas en torno a la figura de la primera dama que en Colombia no ha tenido pues un estilo particular definido en cada gobierno. Así es, Cristina, pues desafortunadamente se estuvo hablando muchísimo del vestido de María Juliana Ruiz, una cosa que carece de total importancia y en este caso pues ahora la primera dama de los colombianos pues apareció hablando de una cosa que sí tiene demasiada relevancia en el país y es la desnutrición infantil teniendo sobre todo como antecedentes casos tan graves como los de la Guajira por ejemplo o el Chocó, departamentos donde hay niños que siguen falleciendo digamos por enfermedades asociadas a la desnutrición. Aparece entonces María Juliana Ruiz en asocio con la empresa privada tal como nos va a contar aquí Tatiana para dar una mano digamos para que se unan fuerzas y poder entonces llevarle nutrición infantil a los menos favorecidos, Tatiana. Así es, pues esta estrategia se lanzó hoy, como decía Cristina, en la Casa de Nariño. La estrategia se llama Sacúdete y es un programa que inicialmente están promoviendo con la Fundación Éxito y el Grupo Éxito pues que tienen una gran experiencia, una trayectoria muy larga en este tipo de temas. Lo comentó la Consejería Presidencial que esta estrategia va a empezar con algunas actividades más o menos en todo el año que van a ser especialmente en donación de leche en mayo, en donación de leche materna y también habrá un lactatón en agosto. Tatiana, yo creo que es importante recordar, como lo hacíamos hace unos momentos en la redacción, que esta apuesta de la nutrición infantil no es una apuesta nueva en una oficina de las primeras damas. Quizás era la bandera con la que más se conocía en su momento a Michelle Obama. Ella encabezaba cuando estaba en la Casa Blanca una campaña que se llama, de hecho, muy parecido al Sacúdete que propone María Juliana Ruiz y se llamaba Let's Move. La gran misión que tenía en ese momento Michelle Obama era luchar contra un problema que en Estados Unidos es muy grande, que es la obesidad infantil y era muy común verla a ella como primera dama, siempre liderando temas como clases de baile en los colegios. Ella pedía que los niños cada vez tuvieran una actividad física mucho más grande. Sabemos que esta es la era en que los niños crecen atados a un montón de pantallas y de actividades digitales y durante el gobierno de Barack Obama el gran rol de Michelle fue quizás volver a esa infancia en la que todas crecimos, en la que se jugaba en las calles, en la que se salía para que los niños no sufrieran de un tema que en Estados Unidos es muy grave, que es la obesidad. Pero como bien decía José, la situación en Colombia pues es muy distinta. Acá estamos hablando de graves problemas de desnutrición infantil y María Juliana le está apostando a poder hacer un programa de impacto que logre reunir a quienes más saben de eso. Usted nos contaba por ejemplo que había, era un programa que se desarrolla con la Fundación Éxito, ellos quizás pues son unos de las empresas que lideran estos programas de manera más exitosa. Sí, y me gustaría que escucháramos un poco en esa presentación lo que dijo María Juliana. Nosotros hemos analizado las situaciones y consideramos que priorizar en la nutrición y tener la nutrición como una atención básica, reconociéndola como un proceso de vida indispensable para el crecimiento, para el desarrollo, para el cuidado y la conservación de la salud va a ser fundamental y nos va a permitir empezar a cerrar brechas, a eliminar barreras y a generar que existan verdaderamente igualdad de oportunidades para que nuestros jóvenes estén llamados a sacudir el país, a sacudir las regiones a partir de sus habilidades, sus capacidades y sus talentos. Cristina, lo que tú dices es muy cierto, digamos son muy similares estos dos programas, el de María Juliana y el de Michelle, pero creo que la diferencia esta vez es que ellos están hablando o particularmente María Juliana y también pues la Fundación Éxito y el Grupo Éxito están hablando más sobre la lactancia materna y ellos digamos en esa presentación fue muy clara que esto es un proceso fundamental en la nutrición de los niños por lo menos hasta los primeros seis meses. Esto digamos lo dejó claro también en otra intervención de la primera edad. ¿Qué mejor herramienta que la lactancia materna para reunir esos dos factores? El de la adquisición de los micronutrientes y elementos nutricionales básicos para el desarrollo y el fortalecimiento del entorno socio afectivo y socio emocional de un niño. A mí el tema me apasiona, soy madre de tres hijos, lacté a mis tres hijos cada uno por un año y cuando los veo y reconozco en ellos algo de buenos seres humanos me alegra pensar que aportó en algo ese vínculo y esa estrecha relación que generé con ellos a través de la lactancia. La lactancia no solamente se queda en los nutrientes, la lactancia es abrigo, la lactancia es amor. Bueno, todo esto está enmarcado dentro de una situación compleja como lo decíamos y es que este gobierno empezó como a poner los cimientos para llegar a una meta a 2030 con cero niños con desnutrición. Esto parece muy lejano pero sin embargo eso da cuenta también de que el problema no es menor y que hay que empezarlo a atacar no solamente desde políticas públicas sino también con alianzas con la empresa privada, en este caso con la Fundación Éxito y con el Grupo Éxito. José, yo creo que es muy valioso resaltar que en esta iniciativa el presidente del Éxito, Carlos Marios Giraldo, ha sido uno de esos personajes que se ha sumado a esta campaña que está haciendo la primera dama. Él dice que el hecho de lactar los niños es un acto de amor, que hay una compenetración y un absoluto acercamiento de la familia y que Colombia debe enfocar el tema como un problema de salud nacional y que debe ser una de las prioridades del país. Y vamos a escuchar lo que dijo él hoy en este lanzamiento de esta iniciativa en la Casa de Nariño. Da un mensaje grande y es que no puede ser pasivo, tiene que ser activo, tiene que ser dinámico, tenemos que sacudir la mentalidad de la gente y hacerla consciente del problema. Que uno de cada nueve niños en Colombia tenga desnutrición crónica es gravísimo. Son 560 mil niños en el país, pero hay esperanza. Todos aquellos que han recibido intervención integral y lo tenemos medido ya con estudios en la fundación, la mitad salen de la desnutrición crónica. Que haya una efectividad del 50 por ciento para corregir un problema que le genera una capitis diminucio al niño para la educación, para la vida y para enfrentar la sociedad es absolutamente importante. Y por eso empezar desde los mil días es absolutamente clave. Un dato que es importante, en los primeros mil días de la vida de un niño, es decir, el embarazo de la mamá y los primeros dos años, se forma el 80 por ciento del tamaño y de la capacidad del cerebro. Quiere decir que si no llegamos allá y solo llegamos en la educación, pues llegamos tarde. Estas cifras también, digamos, un poco para ponernos en contexto, también lo decía el presidente de la junta directiva de la Fundación Éxito, él se llama Gonzalo Restrepo, también ponía un poco en el tema de que en el país, él decía, tenemos alrededor de 650 mil niños con desnutrición y pues ponía como que solo la Fundación Éxito ha ayudado a 60 mil, que eso es más o menos el 10 por ciento. Entonces, era muy necesaria esta alianza público-privada para empezar a, no solo a mostrar este tema, él decía que es un tema muy invisible en el país, sino también hacer algo más allá de tener esta alianza con el gobierno. Y es que Colombia tiene 650 mil niños en desnutrición, de los cuales en la Fundación Éxito, que es una empresa de Colombia, y tal vez es un error que se llame Fundación Éxito porque no la estamos usando para darle publicidad al éxito, se quedó así porque era la del éxito, por eso le dicen la Fundación Éxito, pero ojalá se llamara distinto para que fuera más incógnita, le estamos ayudando a 60 mil, o sea, al 10 por ciento de los niños que tiene Colombia. Sí será imposible si una empresa le logra ayudar a salvar el 10 por ciento de los niños que salvemos a todos los niños, es la pregunta que yo me hago. Y si le ayudamos a todos los niños que están destruidos en una economía como lo es Colombia, ya media en el mundo, porque Colombia ya no es una economía pobre, pobre, es una economía media con muchas desigualdades que estamos todos tratando de corregir, pero lo es. Si no hacemos eso, que es un mínimo, es porque no somos capaces de hacer nada, o por lo menos de sembrar la semilla para que quienes nos sigan a nosotros, no importa el tipo de gobierno que sea, de centro, de izquierda, de derecha, esa obligación siempre va a existir. Y mientras no resolvamos ese problema, no vamos a tener un futuro, como yo llamo, rentable en términos sociales, socialmente hablando. Esta alianza que propone la primera dama seguramente será uno de esos indicadores que van a medir su gestión en el Palacio de Nariño. Hoy, en pleno siglo XXI, pues muchas personas revalúan este papel que tienen las mujeres en un gobierno y también algunos otros sectores critican que los papeles que tienen las primeras damas se concentren en los temas de infancia o en los temas de mujeres, cuando muchas de ellas podrían ejercer un liderazgo en aspectos mucho más propios de otras áreas, como la defensa, la justicia y demás. Sin embargo, María Juliana quizás en esta oportunidad encuentra un tema que ha logrado convocar por décadas tanto al sector privado como al público y le está apostando a que su nombre empiece a tener un sentido político también. La primera dama, María Clemencia de Santos, recordemos que también le apostó a esa primera infancia. Ella hizo un programa que se llamaba De Cero a Siempre. Ese fue uno de los programas bandera del gobierno de Juan Manuel Santos y recuerdo, por ejemplo, que en su momento en los debates presidenciales era quizás el único programa que todos los candidatos estaban de acuerdo en que tenía que continuar en el gobierno que seguía y es un programa que se ha mantenido en el gobierno de Iván Duque. Con esta apuesta de Sacúdete, María Juliana también se está jugando ese papel que él va a cumplir al lado del gobierno de Iván Duque. Con esta apuesta de Sacúdete, María Juliana,